No falta nada para el estreno de Mujercitas, la nueva producción de Michelle Alexander y ahora sí, presten atención porque vamos a conocer a las bellas protagonistas. Cuatro bellas actrices se meterán en la piel de Mujercitas. La nueva producción de Michelle Alexander que inició grabaciones en la ciudad de Arequipa desde hace un mes. Protagonizada por Carolina Cano, esta novela refrescará la pantalla de América con sus divertidas historias. Este personaje es como muy ligero y muy dulce, muy bueno, no tiene maldad. De hecho yo lo estoy planteando con cero maldad también, para alejarme muchísimo de Emilia y de Jimena y de todos los personajes de Pituca Mala que vengo haciendo. Esta es una novela que habla del amor de cuatro hermanas que, a pesar de tener personalidades diferentes, luchan de la mano por el bienestar de su familia y sobre todo por el de su madre. Creo que Mercedes es una chica pragmática, que toma una decisión y llega hasta el fondo con esa decisión y al fin justifica los medios. Mi personaje se llama Josefina, es una chica joven con una personalidad muy fuerte. Yo soy la menor, Amanda tiene 16 años, es un personaje súper divertido, súper light, súper alegre, le encanta la cultura hindú, baila hindú, es muy chévere. Lo estamos haciendo con mucho cariño, espero que lo reciban con el mismo cariño. Mujercitas, en junio y por América. Se viene una linda producción, pero señores, vamos con...